6 de la mañana con 41 en éxitos 93, 9 muy buenos días, fin de semana, es Facebook Friday Esperamos que seas ya nuestro amigo en Facebook Oye, ¿cómo va la canción de Yuri? Con el apagón, que cosas suceden Ya la están cantando también acá en Facebook los facebookeros Y hablando de apagón tenemos a Marisol Sosas del canal 17 en San Diego Que nos va a traer el chisme de todo lo que pasó por allá Marisol, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues esperando que nos des el chisme del apagón No, es increíble, San Diego completamente apagado El día de ayer fue ahora sí que histórico, nunca antes visto Todos, obvio, todo el mundo pensó que fue un apagón de los que sufrimos cuando hay altas temperaturas Pero ya nivel condado, nivel frontera, línea cerrada, el tráfico congestionado como nunca antes en la vida Parques cerrados, escuelas canceladas, el aeropuerto cancelado Entonces sí fue una psicosis increíble el día de ayer Y se vivió esa vibra completamente ¿Se pudo pensar en algún momento que hubiera sido un cierto tipo de ataque terrorista? Al principio, obvio, por la psicosis y la conmemoración que hay este fin de semana Se empezó, obvio, la psicosis inmediata, las autoridades a nivel condado Pararon ese rumor que se corría y completamente avisaron que fue lo que sucedió Que el incidente que hubiera en Arizona, lo que sucedió que todos sabemos ¿Por cuántas horas se quedaron sin luz allí en San Diego? Pues más de 13 horas fueron, bueno, los primeros lo que pasó es que por partes en el condado Se empezaron a restaurar la electricidad Y a la una de la mañana tuve que ir a recoger a mi conductora principal Porque no tenía gasolina para venir a trabajar Carros parados en el freeway con las luces de emergencia Obvio, porque no alcanzaron a llegar a las gasolineras Y es impresionante ver gasolineras cerradas en una emergencia y no hay gasolina Claro Y como uno típico se espera hasta el final para llenar los tanques de gasolina, ¿no? ¿Y se supo realmente cuál fue el motivo? Pues el motivo, de acuerdo a la última conferencia de prensa Fue una situación que hubo creo que en Arizona, en la planta de Arizona Que estaban trabajando en un proyecto y hubo algo Pero no han dado detalles exactamente qué fue lo que pasó Porque dicen que van a seguir investigando Y va a durar varios meses en determinar qué fue lo que pasó Marisol, muchísimas gracias Y bueno, pues ojalá y no les vuelva a agarrar otro apagón No, ojalá que no Pero pues aquí seguimos, aquí en la estación también sufrimos Porque estamos sin luz, sin aire acondicionado Pues ahora sí que sufrió, ¿no? Lo del apagón Un aplauso para Marisol, muchas gracias ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!